Estamos con el doctor Eduardo Millán. Bueno, doctor, se continúa con la campaña de vacunación. Último fin de semana del mes de mayo con el vacunatorio aquí en la plaza. Buen día, sí. Por suerte, la convocatoria de hoy ha sido también muy importante. Digo, estamos a la mitad de la mañana recién y ya llevamos 200 dosis, así que... Digo, en total hasta ahora hemos, creo que ya vamos a llegar a 5.800, 12 y más. Tenemos 20 días. Ha descendido un poco la expectativa de la gente que concurre, pero de todas formas, sí. Estamos en lo que pensamos. Comparativamente hablando con el año pasado, ¿cómo viene? Bastante semejante al año pasado, pero creo que vamos a superar en un 10, 15, 20% como lo habíamos previsto, la cantidad de gente que se ha vacunado. Lo que sí se ha incentivado y que quiero dejar reflejado para que la audiencia sepa es, sobre todo, que en los niños se ha aumentado la cantidad ahora, en estos últimos 10 días. En estos últimos 5 días, podemos decir. Eso es importante porque en las poblaciones de riesgo sí seguimos cumpliendo con una expectativa de arriba de 65 años o de 60 años, pero en los niños no había sido tanto la convocatoria, cosa que ahora sí. Doctor, sigue el policlínico con las recorridas habituales, pero también este fin de semana va a estar en lo que es la corrida, en algunos lugares estratégicos. Sí, seguimos. Incluso el día martes vamos a estar en INVE2, acá en San José de Mayo, después vamos al barrio Colón y todos los martes de tarde, hasta las dos primeras semanas de junio, vamos a estar en el hospital también. Y el jueves concorrimos a Ituyangó durante una jornada bastante larga y bueno, con toda la recorrida en Ciudad Plata como corresponde siempre y en el eje de la Ruta 1, como es así. Y el martes, el jueves 31, además de INVE2, vamos a ir a Libertad en un horario extenso también como lo hicimos ya hace 14 días. Muy amable. Por favor, a la orden.